Ya Juanita se fue de este mundo Y bendita sea la ley de Dios Yo se que es muy triste y doloroso Cuando perdemos a un ser querido Pero tenemos que resignarnos Porque esa es la ley del destino Todos juntos a ti te extrañamos Tus padres con mucha más razón Pero Dios les manda el consuelo Pa' calmar este inmenso dolor Ay Juanita, ay Juanita, ay Juanita Tú te vas y no te dejas muy triste En el cielo tendrás tu corona Porque pocas son como tú fuiste Tus deseos ya fueron cumplidos Sepultada quedaste en tu tierra Porque en vida tú así lo pediste Liberal guerrero te recuerda El cantarte me nace del alma Con la fuerza de mi corazón Que Dios te haya cedido la gloria Y mi canto es como una oración Y mi canto es como una oración Muy alegre tú fuiste en la vida Siempre te vamos a recordar Aquellos momentos de alegría Aquellos momentos de alegría Tu presencia se hizo resaltar Este canto que hice para ti Desde el cielo lo vas a escuchar Lo que sí te aseguro Juanita Que nunca te vamos a olvidar